Buenas noches, amigos, de amigas, y cantados tan querido Orlando, mamá en su ojo de la vida. Tortola de pecho blanco, rueda del mío, y de alguien tanto me amaba que estoy herido. Ruedan y ruedan las ruedas de los molinos, te he regalado pañuelos de luz y lino. En las puertas de la aurora no me detengo. Pídeme solo que guarde lo que no tengo. Suena que suena el viento en la rama, el agua solo conversa con la campana. Suena que suena, dale que dale. Salto al tiempo de los besos en los portales. Salto al tiempo de los besos en los portales. Romero, si vas a Roma sigue adelante, las miradas dejan huellas en los instantes. Si vas a Roma, Romero, lleva una llave, deja en la piedra el poema de lo que sabes. Suena que suena, viento en la rama, el agua solo condesa con la campana. Suena que suena, vale, quédate. Anto al tiempo de los besos en los portales. Suena que suena, vale, quédate.